Dios te dice hoy, ten fe, yo sé por qué hago las cosas, nada malo va a tocar tu vida, ni a tu familia, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Dime por favor con tus propias palabras que me amas, declárame con tu propia voz y abre tus ojos para los milagros maravillosos que yo puedo obrar en tu vida. Tú vales mucho para mí, tengo muchos planes que aún necesitamos cumplir. Tú debes vivir, vas a triunfar. Los conflictos que ahora enfrentas pronto se acabarán y saldrás de esta situación. victorioso, valiente, más sabio, más fuerte, listo para recibir grandes bendiciones, para iniciar proyectos grandiosos. Muchos que te vean triunfar, te tendrán envidia, pero yo enviaré un ejército de ángeles que acampen a tu alrededor y te protejan de los ataques de los enemigos. Dios, te digo que nada malo te pasará, porque yo cuido de ti. Si te prometo que estaré contigo, es porque yo prometí estar contigo hasta el fin de la tierra. Muchos más milagros de los que ya he hecho, haré para la persona que persiste y que lucha. Yo quiero que tú sigas obedeciendo y creyendo que yo no solo fui el Dios de los milagros en la Biblia, pero que soy el Dios de milagros hoy. Quiero que apartes cada día un tiempo para que me busques en silencio. Quiero que te alejes de las distracciones y me dediques un momento a solas, así como lo solía hacer mi hijo cuando él caminó sobre la faz de la tierra. Los minutos que me das no son perdidos. Las horas que pasas conmigo, yo las multiplicaré. Haré abundar en ti el gozo. Haré que crezca y se fortalezca tu fe. Quitaré las piedras de tu camino. Abriré camino donde no hay camino. Abriré puertas. Haré llover sobre ti en medio del desierto. Son tantas cosas bellas que tengo disponibles para los que tienen la humildad de doblar sus rodillas ante mi presencia, de quienes tienen la inocencia en su alma y aún pueden creer. Soy real y estoy vivo. Cumplo mi palabra. Siempre lo he hecho. Te amo. Yo nunca te abandonaré. Yo nunca te abandonaré. No. Sí. Yo nunca te abandonaré. Yo nunca te abandonaré. No. No. Gracias por ver el video